Venga anoche en la gala de clausura del Festival Internacional de Cine de Almería, con muchas caras conocidas, entre ellas la de la actriz y directora portuguesa María de Medeiros, que recibió así el Premio Almería Tierra de Cine. Medeiros destacó la contribución de este festival al cine español y recordó su presencia en Almería para rodar en el año 2001. Se comprometió entonces a volver, pero han pasado 20 años, aunque asegura que el compromiso sigue vigente. Es realmente una tierra que llama al cine por su luz y por su belleza. Y bueno, pasaron 20 años, no sé cómo, desaparecieron así, pero aquí estoy de nuevo y este premio lindo me lo tomo realmente como una invitación y un incentivo a volver, a volver aquí muchas veces.